¿Qué tal amigos? Excelente noche. Dios me los bendiga en todo momento. Hoy vengo a hacerles una petición grandísima. Un favor que no se los pago con nada. Recuerden que yo tengo un segundo canal, una segunda casita para todos ustedes. Y es la cocina de Irma Tapia, que en su momento fue mi canal. Se llamaba Julio César y su cocina, pero ahora ella está subiendo contenido y de repente yo también grabo para ustedes. Aquí lo pueden encontrar de esta forma como se las estoy enseñando. Ok, tengo 932 suscriptores en este canal. Les quiero pedir de todo favor, si te gusta la cocina tanto como a mí, me ayudes con una suscripción a este canal. Espero en Dios poder llegar a mil suscriptores y poder pasar la primer meta de YouTube. Espero nos ayudes y compartas también para que se suscriban. Aquí está todo lo que tenemos ya en este canal. Vean, chuletas de puerco en salsa verde, papas a la boloñesa con jamón y queso, muy a nuestro estilo. Jamón a la crema con chipotle, calabaza en dulce al horno, bistec en chile pasilla, sopa de fideo con verduras, facilísimo y nutritivo para los niños. Espero me ayudes y te suscribas. La cocina de Irma Tapia. Dios me los bendiga en todo momento. Espero poder contar con todo su apoyo y aquí aprenderás a cocinar de una forma súper fácil y rápida. Siempre también teniendo la asesoría de un servidor que, pues como les comenté, fue mío el canal y ahora es de mi mamá. Pero aparte, las recetas que ya están aquí plasmadas, que yo hacía en su momento, pues son vivencias de ella porque por ella es que yo aprendí a cocinar. Espero compartas este video para que más personas se suscriban al canal La Cocina de Irma Tapia. Nos estamos viendo en un próximo video más y espero ver sus comentarios. Amigos, bendiciones, que tengan una excelente noche.